Por una calle que lleva el nombre de un líder histórico Que de noche se llena de putas histéricas de nombres bíblicos Se apareció un desempleado tartamudo optimista olímpico Sin un centavo en su bolsillo pero con una erección magnífica En el mercado del pecado se internó a ofrecer su anhelo Con la inocencia de una oveja que trotando entra al matadero Se aproximó hasta una vetuta proletaria y ardientemente Punto por punto le explicó su situación afanosa sensamente La prostituta lo miraba emperezada sin comprenderle Hasta que al fin pudo entender lo que el pelao llevaba en la mente Se le acercó a la cara como a darle un beso hecho en aguardiente Pero en vez de eso le gritó sin compasión Pie, 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 piérdete Y salpicado en la saliva de la puta por su alarido El tipo vio que el bulto en su bragueta había desaparecido Y con la fuerza que su orgullo herido dio a su voz quebrada Dio la respuesta que hoy se ha vuelto una leyenda por la barriada Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Y pierdes por ser tan hija de pupú Oye, tú estás loco Esto es inaudito Eso de sexo friao no te lo dan en la tienda del chinito Y pierdes por ser tan hija de pupú Ay, busquen a esa tipa De noche y de día Y denle una posición en el Consejo de la Economía Nacional Tú te lo pipí 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 Y pierdes por ser tan hija de pupú Ay, le digo a un borracho No lo tome tan a pecho Creo que tiene vocación Ve y matricula hasta estudiar derecho Tú te lo pipí 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 le da comida. El perro cuando oye el avión le da notar y aquí dice para otra casa donde lo traté mejor que en la tuya. El perro cuando oye el avión le da notar